Bocas Bocas Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca Esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca Otra boca tan loca, tan ella, tan toda no hay Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca, de tu boca He intentado frenar al tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan sorada Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca, tan loca Esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca Otra boca tan loca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca, esa boca Esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca Esa otra boca tan loca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Véndame tu boca Véndame tu boca Véndame tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca a boca Véndame tu 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 boca Y en su sabia y no hay en mi boca otra boca Tan boca, tan loca, tan ella, tan toda No hay